Hola, baby. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Ay, mira. ¿Qué? Aquí con un aguacero, baby. Pero un aguacero. Ay, pero mi amor, aquí tiene como tres o cuatro días también hace mismo. Y un frío. Y una cosa desesperante. Y un muermo. Y un muermo. Y entonces como un cosa. Y de repente Morelia y llueve. ¿Cómo que Morelia? Y sale el sol. ¿Cómo que Morelia? Bueno, porque la gente asocia la lluvia. Con pareja. Con caldo y con estar abrazado. Ya, ya, ya. Dormir apretado. Ya. Dándote como calor. Pero es verdad. Acurruque. Esa es la palabra, acurrucado. Acurruque. Cuerpo con cuerpo, añoñe. Así. Así. Entonces estamos en esta. Y chocolate que yo no puedo hacer porque ahora fue que nació Milán. No puedo hacer chocolate. ¿Y por qué? Porque estoy dedicada a atender a la señora. ¿Y eso qué tiene que ver con eso? No, la señora no puede beber leche. ¿Qué tiene que ir? Y es para ella, pero tú lo puedes hacer para ti. No, para mí. Es Joan que me tiene al salto la chincha. Ay, santo, pues hazlo, hija. Tampoco la vida se puede detener por eso. Si llueve mañana lo hago, pero si no llueve no. Además, que lo haga también Cristal. ¿Quién? Ah, porque Cristal no sabe. No, porque tú acabas de decir un ¿Quién? Como que ella no sabe nada. No, no, de cocina no. No, 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 no. De modo Francisco Sanchis. Mi amor, sus habilidades son otras. Pero es igual que tú. La cocina y ella no son, mejor dicho, la cocina y ellas no son amigas. No se gustan. Tú sabes que a mí me han regalado un... Ay, Dios mío. ¿El qué? Esto da vergüenza que yo lo repite y lo diga de nuevo, pero tengo que decirlo. ¿Qué te regalaron? Tengo que hacerte dos cuentos. Mis compañeras de trabajo, Sandra y mi amiga Sandra López y Wilma, me regalaron en mi cumpleaños, el 19 de mayo. ¿Qué? Una freidora. ¿Cómo es que se llama? Un air fryer. Con una freidora de aire. ¿El año pasado? Claro. ¿No la has destapado todavía, verdad? Yo no cumplí... No, yo la destapé hace tres días, el domingo. ¿Y la sabes usar? ¿La usaste? Claro, pero ya, 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 ya. Ya vi. Porque no es tan complicado. Ya vi cómo es, cómo las cosas se ponen y todo eso. Pero espérate, que eso no es eso. Yo voy donde mi hermana y veo que mi hermana tiene una aspiradora muy chula. Ajá, ajá. Y la verdad es que la aspiradora te simplifica mucho la limpieza de tu casa. La cuestión es que para simplificar, digo, bueno, voy a... ¿Ah, qué? Mi hermana me dice, yo la compré, mi hermana me dice, yo la compré en tal sitio. Pero la de mi hermana es como un poco grande, porque para su casa ese tamaño está perfecto, para mí, para mi apartamento no puede. Hay un modelo más pequeño, voy allá, lo compro todo esto. Pero, pero, espérate, 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 espérate. ¿Y por qué cuando tú ibas a hacer esa inversión tú no me llamaste? Bueno, por cosas de la vida. Porque yo te hubiera dicho, no gaste ese dinero en eso, mi amor. Claro que sí, bueno. La cuestión es que yo, el domingo, decido todos estos enseres y electrodomésticos. Yo, sacarlos de sus cajas y armarlos. ¿Quién? Para no cansarte el cuento, el lunes en la tarde, yo fui al lugar donde yo compré la estiradora, donde el muchacho que me la vendió le dije, ármala, que tengo de este ayer. Intentando, mi amor, armar y no entiendo el manual. Porque eso habla de un filtro que yo no encuentro. Cuando dice el muchacho, no, es que, óyeme, ese, no, ay Dios, mira. Él me dio una explicación que ya, no voy a decir nada, porque yo mismo me quiero como matar. Ah, entonces yo le he entrado una cosa, óyeme. Lo que yo entendía que era un filtro, era una protección que traía la máquina, que trae la máquina dentro de donde está el filtro. Entonces, óyeme, esa protección yo se la entré obligada y apretada, como cuando una mujer no está en el peso, que está ahí 12 y se pone un vestido 8, yo entré esa cosa ahí adentro, que hasta se le fue un pedazo, y le digo al muchacho. Pero mira, yo, se le fue el pedazo al filtro, eso no va a interferir. Él me dijo, no, mi amor, eso viene para la protección del filtro, pero eso no hay que ponerlo. Digo, oye, entonces, ¿para qué viene eso? Porque si no tiene ningún uso, ¿no? No tiene por qué mandar. Óyeme bien, baby, óyeme bien. En diciembre, Santa le ha dejado unos juguetes a Mateo. Y estaban Cristal y una amiga en casa, otra de mis hijas adoptivas, estaban en casa, y estaban armando el juguete. Oye lo que dijo una de ellas. Las que le sobraron, yo le dije, mi amor, mira, si fueran 10 unidades de esas que se hubieran hecho en el mundo entero, probablemente le pusieran algunas piezas de reemplazo, probablemente. Pero cuando son millones, ninguna empresa va a gastar ese dinero en ponerte una pieza que te sobren por si se te pierden. Tú tienes claro que era, tenía pon tú 10 piezas, a ella le sobraban 4. Ay, santo Dios, no, 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 no. No, pero yo soy así. Yo definitivamente entendí que para las cuestiones de manualidad, las cosas que tengan que ver con las manos. No, baby, tenemos otras. Y lo de armar. No, hombre, tenemos otras habilidades, baby. Yo pude armar. A mí se me da, pero no, 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 no. No, pero yo, óyeme, estoy consciente. Yo estoy consciente, lo que pasa es que quise el domingo retarme. Porque esta es una época también de ritos, de reinventarte, de eso. Pero no, no, no. Hay una parte, hay un entendimiento que no me llega, tú ves. No, tenemos otras habilidades. Vamos a recuperar, vamos a enfocarnos en esas. Ahora estoy yo preocupado porque el nutricional me dijo cómo, porque se le pone como una bolsa adentro de la estiradora. Espérate. A él no me dijo cómo que eso se lava ni se le va a sacar después. Tú la llevas y le dices, ven, mi niño, lávala y devuélveme la lista. No, porque ya sería como demasiado. ¿El qué? Yo lo que vos, no, yo voy a llamar allá. Una cosa, baby, tú llegaste a usar el vaporizador que te regalamos. Claro, muchísimas veces. ¿Y lo supiste armar? Claro que sí, pero muchas veces, no hace la cuenta, pero tengo tanto tiempo que no lo uso, que si lo tendría que usar ahora, tendría que volver a ver el manual de cómo se usa. Porque de verdad que no me acuerdo eso. Bueno, baby, tenemos otras habilidades. Nadie hace una crónica como la tuya. Acuérdate que al principio de la pandemia, mi amor, yo todo lo que me dijeron que era para prevenir del COVID, yo todo me lo bebí, yo todo lo hice y todo, tú sabes que lo mío... Bueno, todavía me bebo yo un té, pero ya, que no voy a seguir hablando de mí. ¿Todavía te está bebiendo el té? ¿Eh? ¿Te está bebiendo un té todavía? ¿Todavía? ¿Tiene cúrcuma? De una, claro, de una señora que yo... Mira, tiene que tener cuidado con una cosa, baby, con la cúrcuma, se te pone la mano amarilla. No, para nada, eso fue la primera vez, porque acuérdate que cuando tú la pelas... No, 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 por la ingesta permanente. No, 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 para nada, no, para nada, porque a mí me pasó con eso, pero no se me quedaron las manos teñidas, después de eso yo entendí que hay una que es de en polvo. ¿De en polvo? Entonces, después de esto, Will Smith se disculpó, específicamente el lunes en la noche con el comediante Chris Rock y con la Academia de los Premios Oscar, luego de este incidente, reconoció que la violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva, y que su comportamiento durante la premiación es inaceptable e inexcusable. Dí, agregó que las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jaira fue demasiado para mí de acción emocionalmente. Se disculpó con Chris, donde reconoció que estaba fuera de lugar y me equivoqué, estoy avergonzado, y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. Y, por supuesto, se disculpa con la Academia, con todos los asistentes, con los productores del programa, a todos los que vieron esto en todo el mundo, a la familia Williams y mi familia de Kim Richard, y lamentó profundamente que su comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. A raíz de esto, específicamente Richard Williams, el padre de la cenista Venus y Serena Williams, y que Will interpreta en Ray Richard, una familia ganadora, emitió algunas palabras condenando la acción de la violencia. A través de su hijo, Cebollita Lazane Williams, comparte un comunicado con varios medios de comunicación sobre lo que pasó durante la ceremonia de premiación. No conocemos todos los detalles de lo sucedido, pero no aprobamos que nadie golpee a nadie, a menos que sean en defensa propia. Tú no has visto la película, baby, ¿verdad? Tú no has visto la película, ¿verdad? También todo el mundo estaba esperando que el Jada Pinkett Smith se pronunciara. Se refiriera. Esto finalmente lo hizo el martes, aunque de una manera muy escueta. Esto es un tiempo de sanación y estoy aquí para eso, escribió en sus cuentas de redes sociales. Bueno, pero vi que el hijo de Will Smith había escrito, así es como lo hacemos. No se sabe. Él escribió el mismo día. Sí, pero que no se sabe si refiriéndose a los problemas los resolvemos así o nosotros actuamos para ganarnos un Oscar. Bueno, la cuestión, sí, porque acuérdate que después ellos estuvieron acompañando a Will Smith en la fiesta, en la posterior fiesta de Vanity Fair, que la verdad es que es una de las fiestas más convencidas. Pero mira, yo escuché un análisis que la verdad, yo no estoy ni a favor ni en contra y me parece por un lado que fue una falta de respeto, porque yo no creo, yo entiendo este humor que se utiliza mucho en los premios, sobre todo en premios que tienen que ver con producciones norteamericanas, donde ellos se burlan de los propios protagonistas del propio público. Pero también soy muy cuidadoso con las cuestiones que tienen que ver con enfermedades, con preferencia sexual, con religión, con ese tipo de cosas. Porque son temas que hay que tener mucho cuidado y como manejarlos con pinzas. Pero escuché un análisis que dijo José Lalu esta mañana, en el Sol de la Mañana, hablando sobre esa familia, específicamente la de Will Smith, con el que me identifico mucho. Y donde hablaba de que es una familia que está en un proceso, utilizo una palabra que ni siquiera, era una palabra tan propia, es una cosa como de reconectarse, de volver a ser una familia. Porque la verdad es que han pasado por muchas situaciones muy complicadas y parte del discurso de Will Smith tiene que ver con eso. Cuando le entregaron el premio, hablaba de que él está en un camino diferente. Y ahí también me entere, que yo no sé si tú lo sabías, Soila, de que supuestamente una de las infidelidades de Jada, la esposa de Will Smith, había sido con Chris Rock. Ajá, ajá. Yo no sabía. Entonces, ¿se la debería? Yo no sabía. Yo pensaba que, óyeme, que la infidelidad había sido con el amiguito del hijo de ella, el que es como un rapero. No, pero lo había mencionado Cristal, que se había... No, pero yo ese día no lo escuché. Que había salido la información de que ella había tenido algo con él en algún rodaje. Ay, santo Dios. Mira, muchacha. Mira, muchacho. No, pero es verdad. Como hablamos de los varones inquietos, también hay mujeres que también tienen que bajar un poco la velocidad. Sí, las hay, las hay desinquietas. Y empezar a respetar, ¿eh? Las hay desinquietas. Sí, las hay locas. ¡Mira, muchacho! Entonces, hablando por otro lado, bueno, ustedes saben que la artista presentadora Mara la Negra anunció su embarazo de gemela. Mucha gente comenzó a especular sobre la paternidad de estas criaturas y en su momento mencionaron porque lo relacionaban con ella a Alan Mueses, quien había sido su novio en la serie estadounidense de Love and Hip Hop Miami. Y, bueno, a través de una persona y luego de él mismo se afirma y él lo confirma que es el padre de las criaturas que espera de la cantante de origen dominicano. De los Santos Mueses es que es dominicano, es casado con una dominicana que vive en Estados Unidos y había firmado un contrato con la intérprete Amara la Negra para que su relación fuese estrictamente laboral. Y una fuente de entero crédito reveló toda esta información a varios medios de comunicación asegurando tener pruebas de todo lo dicho desde que, desde agosto, que Alan informó la noticia a sus familiares, incluyendo a su esposa. ¡Ay, María Santísima! Es decir, ¿qué? Bueno, nada. ¡Ay! Como dice, ¿tú te acuerdas de aquella expresión, baby? ¿Tú te acuerdas de aquella expresión que tú decías? ¿Tú te acuerdas de una expresión que tú decías? Ajá. Repítela. ¡Ay, María Santísima! ¡Ay, Santísima! Mira, baby, me está diciendo Ramón Carmona algo que habíamos leído al inicio del programa, lo del retiro de Bruce Willis. Se retira Bruce Willis de la actuación por afasia. La afasia es un problema del lenguaje. ¡Ay, qué pena, qué pena! Se retira. Tú sabes que yo vi un homenaje que le hicieron a Bruce Willis, no, un homenaje, yo no sé si tú has visto un programa que hace, bueno, hay una versión en español, sobre, es como un programa especial en homenaje que le hacen al artista, donde invitan personas que han sido parte importante de su carrera, tanto a nivel personal como profesional, pero que donde los comentarios que esas personas hacen son como de burla. Yo no sé cómo se llama, y yo vi un programa de él y la verdad, donde estuvo invitada a Demi Moore. Bueno, en este comunicado que publican, habla, bueno, lo hacen a través de Instagram, y ella está en ese comunicado. O sea, que es una relación, continúa siendo una relación muy estrecha. Sí, sí, pero qué pena, qué pena, porque si ya tiene un problema muy corto. Sí, 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 sí. Se me olvidó. ¿Ya te vas a comer la manzana o qué, Adán? No, más tarde, más tarde, me adelanté porque, ¿sabes que tengo a todos aquí a dieta, mi amor? Dios, me brindé a estar. De tanto bullying, de tanto bullying que le he hecho, ya están concientizados. Mira, muchachos, pero ¿no habría otra herramienta para hacer, para hacer conciencia que no sea el bullying? Déjate de eso, déjate de eso, déjate de eso, pero mira, la Escuela y Agencia de Modelaje Agnes Models de Gladys Rodríguez, que ahora tiene una fundación que se llama Agnes Models Foundation, que siempre hacen como, yo siempre les comento aquí de un evento que ellos hacen que se llama Draft Model International, que es como una convención de modelos y diseñadores. Este año no la van a hacer, lo que van a hacer es un, durante tres días, Agnes Fashion Show. Ah. Durante, en el centro de recreo. Ah, sí, eso vi, ahí está, ahí una, hay una presentación de la colección de Cici, Bermúdez. Ajá, Cici va a estar presente porque la inauguración, que es mañana 31, a las 7 y 30 de la noche, va a ser con un desfile de moda con Cici Bermúdez, entonces, el día primero continúan los desfiles, a las 7 y 30 de la noche también, donde van a participar Rafael Rivero, Rómulo Rodríguez, Cirujano Fitness, que tiene que ver con ropa de ejercicio, de cosas. Ajá, ajá, nosotros estábamos tratando de comunicarnos con esa gente, si tú supieras, porque queríamos entrevistarlos. Ah, pues yo, yo creo que tengo el contacto. Ah, por favor. Iba a estar Maricha Valles Miseruye también con su colección. Y esto culmina el día 12 de abril, a las 5 de la tarde, con la, una alfombra rosada que ella hace, que es como si fuera un evento de niñas, de las niñas de la escuela, de las niñas desfilan, con sus trajes y todo eso, también en el centro de recreo, es decir, que hay bastante movimiento. Aquí en el Gran Teatro, esta mañana se presentó, lo que pasa que no lo había querido comentar porque esto está soldado hace varios días, aunque es gratuito, pero ya las boletas fueron entregadas, junto con el teatro, con el grupo de teatro de la Pucamayma. Que siempre fue muy buena. Se está realizando aquí la obra de teatro Sueño de una noche de verano. Ah, qué chulo. De William Shakespeare. De William Shakespeare. Y entonces, esta mañana a las 10 de la mañana fue una función escolar que fue un éxito rotundo, y esta noche hay una función regular a las 8 de la noche, y mañana hay otra a las 8 de la noche. ¿Están soldados ya? ¿Eh? ¿Están todas vendidas ya? Están llenas, sí. Están llenas. Hoy estamos celebrando en Santiago la batalla 30 de marzo, un destino militar que tenía un par de años que no se hacía, presidido por el presidente de la República Dominicana, y hay que recordar que la batalla del 30 de marzo, o batalla de Santiago de los Caballeros, fue la segunda batalla posterior a la guerra de la independencia dominicana, y se libró el 30 de marzo de 1844 en Santiago. En esta batalla, el general José María Inver, al mando de una parte del Ejército del Norte, derrotó al general Jean-Louis Pierrot, quien comandaba las tropas del Ejército haitiano, en una relación numérica superior a su favor. Pues, yo te mando un beso. Ay, pero ya, hija, espérate que me están escribiendo. Ah, pues no te mando beso, entonces, no te mando beso, devuélveme mi beso, devuélveme mi beso. No, 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 una, una, ay, Miriam Rivas, que siempre escucha el programa. Saludos, Miriam. Y siempre me manda unos saludos muy especiales, que se ríe, y todo, espérate, déjame. Vete a comer la manzana, vete a comer la manzana, baby. Espérate. Mira, ¿tú viste? ¿Tú viste a la hija de Amancio? No, 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 no. Escapa. Ay, mira, le dijeron a Rafa y Pina que no, mi amor, que no puede. Ay, Dios. Que no puede, que no puede mantener, no puede estar en la casa. Mientras dure su proceso de apelación, qué cosa, va a tener que calentar eso en viernes. Bueno, pues, también. Bye, baby, bye. Sol 106.5, la más interactiva.